Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Todos Juegos. Estamos aquí listos para comenzar ya lo que sería la tercera sesión de entrenamiento de I'm Hero. Ya les había comentado antes que I'm Hero es una aplicación de entrenamiento para mejorar nuestra puntería en los juegos tipo Shooter, tipo FPS, como Counter Strike, Global Offensive, Overwatch, Battlefield, etc. Ya hemos pasado dos sesiones de entrenamiento anteriores en el modo clásico, en el modo Strafting, que es de movimiento. Esta vez nos toca el tercer tipo de entrenamiento, que es el modo Penta. Ojo, les vuelvo a repetir que el juego todavía está en acceso anticipado y su nivel de desarrollo todavía es básicamente prototipo. Así que me imagino que muchos cambios van a haber más adelante, pero por lo pronto quería mostrarles qué es lo que se puede hacer con este juego y cómo es que de repente nos puede ayudar a mejorar nuestra puntería, cómo me puede ayudar a mí a mejorar mi puntería, que la verdad es que es muy, muy, muy mala, como habrán visto en los varios gameplays de juegos como Overwatch que les he mostrado. Espero con esto por lo menos mejorar un poquito más mi puntería. Y bueno, pues comenzaremos el entrenamiento en, digamos, en el entrenamiento en modo Penta, que es básicamente como, como, les voy a mostrar. Tenemos el mapa, vamos a escoger el mapa B y en habilidades medio, ok? Vamos a darle iniciar y estamos aquí en esta, en este escenario. Obviamente es súper parecido a uno de los mapas de Counter Strike, por no decir que es idéntico. Sí, bueno, así que es idéntico el mapa. Y vamos a darle empezar. Tenemos una cantidad de balas limitadas. Tenemos que darle estos objetivos que se están moviendo. Ay, se me fue. Se me fue uno. Y darle a estos objetivos. Esto es interesante porque nos va a ayudar a mejorar nuestra precisión con objetivos. Ah, les di a todos. Objetivos en movimiento. Miércoles, no les di. Ay, me quedé sin balas, me quedé sin balas. Entonces, vamos a ver, hay que concentrarnos y tratar de darles... Sobre todo, este, es interesante porque podemos mejorar nuestras habilidades para darle a estos objetivos en movimiento. Que son varios objetivos en movimiento. Como si fueran platos, pues, ¿no? Pero en este caso sería... Ay, no le di. Serían enemigos que van corriendo a cubrirse de las zonas, digamos, protegidas. Oh, uy, no le di a ese. Se me escapó uno. Vamos a ver si le damos a todos esta vez. Planza los platitos. Sí. Ay, ese no le di a ese platito, chico. Siempre se me escapa uno, no sé por qué. Vamos a ver si mejoramos esta vez nuestra pondería. Dale, 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 dale. Dale, uy, sí, le dimos a todos, le dimos a todos. Genial. Ay, no. No le di a nada. No le di a nada. Ah, me escaparon. Me parece hasta ahora interesante todos los modos de entrenamiento que hemos probado. Yo creo que, en cierto modo, sí ayudan, por lo menos, a mejorar, digamos, con la ayuda de la práctica, nuestra puntería. Sí, ahí te di. Ahí te di, viste. A mejorar nuestra puntería porque la verdad es que hay muchos como yo que lo necesitamos. Sí, ahí está, listo. Porque cuando juegas online, hay gente que sí es muy buena jugando y a veces ni siquiera te da la oportunidad de poder dispararles. Apenas los ves y ya desapareciste, te hacen un headshot y frito. Ay, no le di, no le di, no le di. Espero que con esto pueda ayudarme un poco a mejorar mi puntería, por lo menos en este tipo de situaciones. Y es interesante porque, ok, tienes que ir y apuntar. Ay, no le di. Se me quedaron, se me quedaron sin balas. Se me quedé sin balitas. Y, bueno, por lo menos, este, otra cosa, otro aspecto interesante del juego es que se puede adaptar a Zara. Bueno, me parece bastante, bastante confiable, digamos, la precisión de la sensibilidad del mouse con respecto, digamos, a la sensibilidad que tiene Counter-Strike Global Offensive. Que por lo menos sirve, ay, no le di, para poder, digamos, este, llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, todo lo que entrenes aquí, por lo menos, tu, como se puede decir, la memoria muscular se va a mantener. De todas maneras, tu precisión, por lo menos a la hora de coger el mouse y apuntar y disparar y reaccionar, mejora bastante. Ok, uy, ok, 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 tenemos aquí el report, nuestro reporte de entrenamiento, tenemos 142 disparos, hemos, eh, le hemos dado 86 objetivos, ok, bien. 60% de precisión, no está nada mal, antes, la verdad es que yo tenía una precisión pésima. Y dos segundos de reacción para darle a cada objetivo. Eh, 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 este, he batido récord, 58 mil puntos, lo cual está súper genial. Me parece bastante interesante este modo de entrenamiento tipo Penta. No sé qué les parece a ustedes, pero me parece que sí, es una manera bastante interesante de entrenar para mejorar nuestra puntería. En los juegos tipo Shooter, espero que les haya gustado. Ojo, les comento, el juego está disponible como acceso anticipado en la tienda online de Steam, 4 dólares 50 más o menos. Está todavía en desarrollo, así que me imagino que hay muchas cosas más que se van a ir mejorando y agregando a esta plataforma de entrenamiento. Eh, ok, espero que se hayan divertido. Yo voy a seguir entrenando y vamos a ver qué tanto me ayuda a mejorar mi puntería en los juegos tipo Shooter. Espero verlos en el próximo video y conmigo será hasta la próxima. Saludos. 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 ¡Gracias!